Ok. ¿Quién no tiene mi libro? Ok. No tiene mi libro, no tiene mi libro, no tiene mi libro, no tiene mi libro. Ah, ok. Toda la gente que no tenga mi libro, leí una pequeña parte y se leó. Ok. Toda la gente que no tenga mi libro, pídaselo a la persona que les invitó, se lo vamos a regalar. Es totalmente gratis. Si la persona que les invitó a esta videoconferencia por alguna razón no lo tiene, que me lo haga saber, se lo regalo para que se lo regalen a ustedes. Entonces, ¿vale? Bueno, antes de iniciar la grabación, para que también quede grabado, les estaba mostrando que este libro que les queremos regalar es bestseller en Amazon, en la categoría de educación financiera. Es el más vendido en este momento en Amazon, el más, más, más vendido. ¿Sí? Ahí está el número uno, lo más vendido en Amazon, en educación financiera. Y en la categoría de motivación empresarial es, en este momento, el número dos. Así que es de lo más vendido en Amazon. Es de lo más vendido de lo más vendido en Amazon. Amazon, pues todos sabemos que es la tienda número uno en el mundo. Sí, es la tienda número uno en el mundo. Y aquí estoy en la categoría de motivación empresarial. En motivación empresarial es el número dos. ¿Sí? Y el libro Un Nuevo Estudio de Vida, que también es mío, está el número cuatro. Más vendido por encima de los créditos de la mente millonaria de T. J. Arbecker. Así que, bueno, les voy a regalar este libro. El libro Un Nuevo Estudio de Vida, bueno, se lo pueden comprar en Amazon. Es un poco la historia de cómo pasamos de literalmente no tener ni para comer y de ver diez meses de renta y pasar la mano financieramente, a construir negocios a través de Internet. Y con estos negocios a través de Internet hemos alcanzado la total libertad financiera, libertad de movimiento, libertad de tiempo. Y ha sido un proceso muy, 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 muy bonito. ¿Ok? Entonces, de eso hablo en el libro Un Nuevo Estudio de Vida. Básicamente lo que hago es mostrarle a las personas que sí hay de otra. Que sí hay de otra. Es lo que le mostro a las personas básicamente. Cómo lo hicimos para salir de eso. ¿Ok? Entonces, Armando Sosa, mira, nos apellamos igual. Un saludo, Armando. ¿Ok? Dice, disculpe, pero no sé qué hago acá. Me compartieron, sale Zoom por mensaje de qué se trata. O sea, te recomiendo que, más bien, primero la persona que te invitó. Yo te recomendaría, sal de la sala. Si no sabes por qué razón estás, sal de la sala y dilo, oye, ¿a qué me invitaste? Y luego ya vienes. Es una recomendación. O la otra es, quédate, porque si estás aquí es por algo. Y tal vez ya te tocaba estar aquí. Y puede venir algo muy bueno para ti. ¿Vale? Puede venir algo muy bueno para ti. Súper, bienvenido. Súper bienvenido. ¿Ok? ¿Cómo se llama el libro? El que les vamos a regalar, que es bestseller en Amazon, se llama... Las tres formas más prácticas para ganar dinero en Internet. ¿Ok? Las tres formas más prácticas para ganar dinero en Internet. Se llama el libro que les vamos a regalar. El libro, el otro libro, que también es bestseller en Amazon, se llama Un Nuevo Estilo de Vida. Un Nuevo Estilo de Vida. Y ahí, bueno, aparece con mi nombre. Mi nombre es Luis Sosa. ¿Vale? Ahí para que cuando vean el autor, pues sepan cuál es el libro. Ahí dice Luis Sosa. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar, muchachos, con la presentación. Yo, principalmente, a esta reunión, la idea era invitar a personas que ya habían leído mi libro. ¿Sí? Pero para los que no, son muy bienvenidos. Todos son bienvenidos aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a empezar a compartir mi presentación. ¿Ok? Mi libro, Un Nuevo Estilo de Vida, también lo regalarás. Ese hoy no, Eber. Ese hoy no. Bueno, se lo regalé, te voy a decir algo. Se lo regalé a las personas que compraron mi libro en Amazon de las tres formas más prácticas para hacer dinero en Internet, o para ganar dinero en Internet, mejor dicho. A ellos que pagaron por el libro, sí les regalé mi otro libro. ¿Vale? Pero tranquilo que con lo que leas, el que te voy a regalar, vas a tener para comprarte los libros que quieras y muchas cosas más. ¿Vale? Vamos a empezar entonces, si les parece bien, muchachos, a compartir la pantalla. ¿Ok? Tengo una presentación preparada para ustedes. Y quiero arrancar esta presentación con una pregunta. ¿Qué pensarías si te dijera que en 90 días o menos podrías dejar tu empleo y ser económicamente independiente? Bueno, cuando digo esto, estoy asumiendo que por pura estadística al menos, la mayoría de las personas tienen un empleo. ¿Sale? Pero para las personas que tienen un negocio, son inversionistas, les diría, ¿qué pensarías si te dijera que en 90 días o menos puedes generar una fuente de ingreso adicional o dos fuentes de ingreso adicional que te den total estabilidad financiera? ¿Qué pensarías si en los próximos 90 días pudiéramos hacer eso para ti? ¿Ok? Si me sigues en esta presentación, voy a mostrarte evidencia de personas que ya lo hicieron y si ellos pueden, ¿por qué tú no podrías? ¿Cierto? Mi nombre es Luis Sosa y desde hace más de cuatro años, de hecho ya casi cinco años, he podido vivir 100% de los negocios por internet. Pero en su momento cuando arranqué en esto, a mí nadie me presentó un plan de 90 días para dejar mi empleo, así como el que yo te voy a presentar ahora mismo. No simplemente renuncié a mi empleo. Un día llegué a casa y le dije a mi esposa, voy a renunciar. ¿Sí? Fue una decisión que muchos calificaron de irresponsable, ahorita vas a entender por qué. ¿Sí? Y puede ser que así sea, tomando en cuenta que ya teníamos a nuestros cuatro hijos y todos ellos estaban muy, 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 muy pequeñitos. Mira, aquí tengo una fotografía. Mira, esta fotografía tú puedes ver a Luis, mi hijo, y puedes ver a Dayana, nuestra hija, la mayor. Luis, ¿quieres saludar? Mi amor, saluda. Bueno, les voy a presentar aquí a Luis porque está aquí conmigo y quiero que les enseñe lo que está leyendo. Vamos a dejar de compartir rapidísimo. Él es mi hijo Luis y ahora, ¿cuántos años vas a cumplir el 19 de octubre, mi amor? Sí. ¿Ok? ¿Va a cumplir siete años? ¿Me enseñan lo que estás leyendo? ¿No estás leyendo así? ¿Ok? Bueno, listo. Y les va, ¿eh? Bueno, él es Luis, mi hijo. El que nos va a mostrar ahorita en la foto cuando tiene un año de edad. ¿Sale? Te mandan saludos, Luis. Ponen ahí, saludos, Luis. Te dice León Flores. Saludos, Luis. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, en esta fotografía, tú puedes ver a mi esposa con Ivana, Dayane, nuestra hija la mayor. Y puedes verme a mí con Luis, hace seis años, ¿sí? En los brazos. Nuestra hija la mayor realmente, pues es como la menor porque tiene una discapacidad neuronal. De hecho, si tú te fijas, en ella, pues vas a ver sus muñecas contracturadas. Es parte de la discapacidad neuronal que ella tiene, que es muy severa. Vas a poder ver este, bueno, no se puede apreciar, pero bueno, no sostiene el cuello, no sostiene el tórax, no camina, no se siente por sí misma, no come por sí misma, no habla, tiene visual, es muy, muy débil visual, etcétera. En otras palabras, es realmente como la bebé, ¿no? Es la mayor, pero realmente es la bebé, ¿no? Entonces, en ese entonces tenía, ¿cuántos años? Tenía cinco años, me parece. Cinco años. Ajá. Cinco años tenía. Y Luis, pues tenía un año de edad. No, ella tenía seis. Ella ya tenía seis. Y Luis tenía un año de edad. Luis tiene un año de edad. Este, pues ahí lo puedes ver todo chiquito. Ahorita ya lo conociste en persona. A ver, permítanme que alguien está aquí este, ¿cómo se llama? Rayando la pantalla. Espero que no haya sido intencionalmente. Sí, este, ay, a ver, es que bien, aquí está mandando no sé qué cosas. Permítanme un momentito, por favor. Ay, bueno. Bueno, siempre hay gente así, ¿no? Sí, siempre hay gente así. Disculpen que de repente pasan este tipo de cosas y, bueno, ni hablar. Creo que ya incluso salió de la sala la persona. Ojalá no le den clic ahí. Puede ser una, este, un virus, ¿no? No le van a dar clic ahí por nada del mundo. Puede ser un virus. ¿Vale? No sé quién es esa persona. Discúlpenme. Los tres que disculpen, en su nombre no sé quién es. Pero de todos modos, a mí me pena mucho cuando hay personas realmente interesadas en hacer cambios en su vida profundos y están aquí porque quieren mejorar su vida y de repente hay personas así. Pero, bueno, una disculpa a nombre de quien sea, ¿no? Este, vamos a ir entonces aquí con esto. Vamos a compartir y vamos a seguir. ¿Ok? Entonces, bueno, esa foto, ¿por qué se las pongo ahí? Porque en ese momento mi esposa y yo no sabíamos que estábamos ya esperando bebé otra vez. No lo sabíamos. Ahí Dayane estaba muy chiquita, este, Luis estaba muy pequeñito también y no sabíamos que estábamos otra vez embarazados. Ahí todavía no lo sabíamos, pero ya lo estábamos. Y estábamos esperando no un bebé, sino dos bebés. Esas fotografías que tú ves en tu pantalla son Valentina y Victoria. En aquel entonces Victoria tenía como dos días recién de haber salido de la incubadora. Valentina tenía apenas como siete días de haber salido de la incubadora. Si tú te fijas en sus manos, quiero que le prestas atención a sus manos, vas a ver que, o sea, en la parte superior de las manos simplemente está como muy, muy oscura sus manos. Esto es porque fueron muy prematuras, nacieron de seis meses y medio, pesaron menos de un kilo. Y en ese entonces, pues, Luis estaba súper, súper, súper chiquito, ¿no? Y ahí fue cuando yo decidí renunciar a mi trabajo. ¿Por qué lo hice? Bueno, pues, porque en su momento, cuando las niñas estaban muy chiquitas, yo viajaba mucho. Yo vendía joyería, ellas estaban en la incubadora todavía, y me tocaba viajar cinco días de la semana, ¿no? Entonces, en ese momento no podía estar con ellas al final, todo el día, todos los días, porque no puede estar cuando ellas están en la incubadora. Entonces, no, yo decía, bueno, igual yo seguía trabajando, ¿no? Pero cuando ellas salen de la incubadora, yo simplemente pensé, yo tengo que hacer algo, necesito estar ahí con mis hijos, y ahí fue donde renuncié, ¿no? Esa fotografía ya los ves a los niños un poquito más grandes, a todos, y ahí está mi esposa, y si me ves a mí, estoy muy, muy, muy delgado, llegué a estar mucho más delgado que eso. Fueron momentos muy duros, ¿no? Como cada decisión en la vida, esa decisión trajo sus consecuencias, me fue muy mal con eso, llegamos a no tener ni para comer, y debíamos diez meses de renta, ¿sí? Debíamos diez meses de renta, y tal vez te estés preguntando, Luis, si con esa decisión que te fue tan mal, entonces, ¿por qué quieres impulsar a otros a que busquen ser económicamente independientes? ¿no? Es decir, si en su momento me ya fue tan mal, entonces, ¿por qué hoy te estoy hablando de que emprendas, de que hagas dinero por internet, de que seas libre, de que tomes decisiones? ¿Por qué te estoy hablando de eso si a mí en su momento me fue tan mal? Bueno, pues básicamente tengo dos razones para hacerlo. La primera razón es que a pesar de lo mal que la pasamos en su momento, hoy día te puedo decir que ha valido la pena 100%, ¿sí? Bueno, si te puedo decir mil por ciento, diría mil por ciento, si te puedo decir diez mil por ciento, te diría diez mil por ciento, ¿sí? O sea, ha valido la pena totalmente. Y la segunda razón es que a mí nadie me dijo cómo hacerlo, nadie me dijo cómo hacerlo. Tuve que aprender en base a prueba y error, cometí todas las equivocaciones, así que ahora puedo ayudarte a hacerlo de la manera correcta, ¿ok? ¿Qué ha pasado desde que tomamos esa decisión? Bueno, pues nuestra vida se transformó por completo. Ahí puedes ver una fotografía con mi esposa, este, celebrando triunfos, unas fotografías de estudio, vacaciones con nuestros hijos varias veces al año. Sí, de hecho nos vamos a Cancún ahora en unos días, ¿verdad, Tito? Hoy es once, nos vamos creo que como en diez, once días o doce días, no sé, por ahí nos vamos a Cancún, ¿sí? Este, ahí hay una fotografía en Santa Mónica, California, en San Agustín, en Chile, en Viña del Mar, en Chile, arriba de un helicóptero, en Las Vegas, Nevada, en el Peñuelo de Guatapé, en Colombia, en Medellín, conduciendo, bueno, ahí manejando un bote. Me compré un carro que hace mucho, tenía ganas de comprarme, que es un Mercedes-Benz, reconocimiento ante miles de personas, entrevistas, y por ahí ves una fotografía con un Lambo, un Lamborghini, ese Lamborghini no es mío, sí, tengo que decirlo, no es mío, no es mi carro, mi carro es el Mercedes-Benz, ¿ok? Sin embargo, ¿por qué puse esta fotografía con el Lamborghini? Ese es un carro rentado, ahora que fuimos a Miami, estuvimos en Miami hace como un mes, creo más o menos, estuvimos en Miami, ese carro es rentado, y lo puse ahí por las experiencias, por las experiencias que te produce, el poder generar mayores ingresos, porque muchas veces las personas me dicen, Luis, es que el dinero no da la felicidad, y yo les digo, bueno, si el dinero no da la felicidad, la pobreza ni siquiera la renta, ¿no? La pobreza ni siquiera la renta, y no es una cuestión de materialismo, es que en el planeta en el que vivimos, el dinero es necesario e importante, cuando yo literal no teníamos ni para comer, de repente, me daba miedo que los niños se enfermaran, me acuerdo cuando mi esposa me decía, Luis, los niños no pueden estar en la casa todo el día, todos los días, yo le decía, es que si salimos me van a pedir una nieve, ¿no? Y no quería que me pidiera una nieve, porque al día siguiente no iba a tener para leche los pañales, entonces yo creo que cuando, yo creo que si nos dieran a elegir, ¿qué prefiere? Estar sin dinero o con dinero, yo te diría 100% con dinero, 100% con dinero, el dinero es importante, el dinero sí importa, muchas veces, al menos yo cuando teníamos una edad de Luis, ahí me decían que el dinero era malo, que no sé qué, que no sé qué, y crees uno con paradigmas acerca del dinero, y entonces mucha gente de repente te dice, ay, es que eres bien ambicioso, sin saber que la ambición es buena, la avaricia es mala, pero la ambición es buena, a mí me gusta trabajar con gente que tiene ambiciones en la vida, y yo creo que ser ambicioso, tener ambiciones en la vida, importa, ¿por qué? Porque eso te hace levantarte todos los días para hacer algo, y esas ambiciones no tienen que ser necesariamente económicas o materiales, pueden ser ambiciones de ayudar a más personas, de compartir este mensaje con más personas, de hacer una fundación, esas son ambiciones también en la vida, así que ser ambicioso es bueno, entonces yo lo que te quiero decir hoy en esta charla es, sea ambicioso, entiende que el dinero importa, y haz algo, haz algo al respecto, para generar dinero, yo te voy a presentar a continuación un momentito más, un plan de 90 días, como dije al principio, ¿qué pensarías te dijera que 90 días puede ser económicamente independiente? Bueno, yo te voy a mostrar un plan, para que sí lo logres, pero independientemente si ese plan te gusta o no te gusta, pues al final de esta charla la idea es que tú hagas algo al respecto, ¿qué mejor que trabajar con nosotros? Eso sería buenísimo, pero lo importante de esto es que tú hagas algo en tu vida, que lo que tú quieras, tú decides qué hacer, te vamos a dar aquí una opción, un vehículo financiero para que mejores tu calidad de vida, pero si decides no ser parte de nuestro equipo, al final que esta charla te sirva de algo para tu vida, para que empiece a tomar decisiones, para que empiece a tomar acción y hacer cosas al respecto, ¿cierto? Si esta charla sirve para eso, créeme que el objetivo ya se logró. Si además de eso decides ser parte de nuestro equipo, bueno, pues qué mejor, ¿ok? ¿Qué más pasó después de eso? Bueno, pues ya les mostré al principio de la charla, escribí este libro que se llama Un Nuevo Estilo de Vida, en este momento está en, ¿en qué? Dijimos en el lugar número 4, si en su momento cuando lo lancé, pues fue el número 1, ¿verdad? Si te fijas ahí, los libros de la mente minera estaban en número 3 y 7 días para cambiar tu vida estaba en número 4, ¿verdad? Ahorita 7 días para cambiar tu vida está en número 1, en una categoría, pero entre el otro está el mío, el nuevo, escribí este libro que me hice best-seller, ahora ya escribí este otro libro que les voy a regalar, o algunos ya se lo regalamos, se hizo best-seller también, he dado múltiples conferencias en varias partes del mundo también, gracias a Dios he podido impactar la vida de miles de personas en varias partes del mundo, esta es mi familia actual, ¿no? Ahí está, pues ahí está Luis, ¿verdad? Está aquí, está en la fotografía también, mi esposa con nuestra hija la mayor, las gemelitas, súper bien, de salud, gracias a Dios, este, su servidor, ¿sí? O sea, ¿y por qué te estoy poniendo todo esto? Y por ejemplo, te pongo esta fotografía, también estábamos, es una fotografía pues en la playa ganando dinero, este, desde internet, ¿por qué te pongo todo esto? Porque eran parte de mis sueños, ¿sí? Simplemente para compartirte algo de mis sueños que he logrado, no significa que tú tengas los mismos sueños que yo, tal vez en tus sueños no necesariamente está viajar por el mundo, tal vez en tus sueños no está necesariamente dar conferencias, tal vez en tus sueños no está necesariamente comprarte un auto que a ti te guste, tal vez en tus sueños no está precisamente escribir libros, o dar conferencias, lo que sea, tal vez en tus sueños no está, pero yo sé que tienes sueños igual, entonces lo que yo te recomendaría es que así como yo puse estas fotografías, es que era parte de mis sueños, viajar por el mundo, escribir libros, dar conferencias, este tipo de cosas, trabajar desde cualquier parte con acceso a internet, y ser libre financieramente, eran parte de mis sueños, yo te recomiendo que así como yo puse estas imágenes ahora, que tú te imagines la película de tu vida, ¿ok? Imagínate la película de tu vida, ¿ok? ¿Qué tipo de imágenes te gustaría plasmar en esa película de tu vida ideal? ¿Qué tipo de imágenes? ¿Sí? Hasta el día de hoy, gracias a Dios, he podido lograr algunos de los sueños que tenía, ahora vamos por más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, como dije, siempre hay que tener ambiciones más hacia adelante en la vida, ¿por qué? Para que eso te permita despertarte todos los días con un porqué, algo que te haga despertar y brincar de la cama para ir a hacer algo. Mucha de la gente se despierta todos los días en automático, despiertas, te bañas, tomas el carro, te vas al trabajo, regresas por la noche a tu casa, cenas algo, ves televisión, te duermes el día siguiente, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo creo que eso no es vida. Si estás en esta charla, una buena recomendación podría ser, vuelve a soñar. Yo siempre que hablo con las personas, les digo algo que parece cursi o demasiado romántico, no lo sé, pero yo siempre les digo esto, hoy es un buen día para volver a soñar, hoy es un buen día para volver a soñar, a veces la gente se le olvida volver a soñar, ¿sí? Y de repente hay gente que incluso viene a estas videoconferencias, incluso escuchando este tipo de información, prefieren hablar negativamente, prefieren criticar, es una elección que cada quien tiene, ¿sí? Habrá personas que, por ejemplo, hay gente de mi equipo que me lo dijo, Luis, una vez yo vi un video que hiciste en Facebook, y salías en tu carro, y yo dije, ay, ese tipo renta el carro, o sea, renta un carro solamente para hacer un video para Facebook, cualquiera renta un carro, ¿no? O sea, era su manera de pensar, imagínate, o sea, cada quien tiene sus paradigmas en su mente, yo no sé cuál es tu forma de pensar, pero lo que sí te digo hoy, aprovecha, abre tu mente, y empieza a volver a soñar, empieza a volver a soñar, no importa si tienes 80 años, o tienes 15 años de edad, o si tienes 45 años de edad, no importa tu edad, 30 años, 20 años, 50 años, los que tengas, vuelve a soñar, vuelve a soñar, vuelve a soñar, vuelve a soñar, vale la pena muchachos, vale la pena volver a soñar, ¿ok? Pero bueno, en un evento en Medellín, hace dos semanas, estábamos en Medellín, Colombia, hoy es jueves, sí, de hecho, a estas horas estábamos volando hace dos semanas para Medellín, Colombia, hicimos un evento el fin de semana, en el fin de semana en Medellín, Colombia, tuve una revelación impresionante, personas sin experiencia previa de negocios por internet, ganando 150 dólares en una semana, 600 dólares en dos semanas, mil dólares en uno o dos meses, sí, fue algo impresionante, y es algo chistoso, porque ya lo había visto antes en muchas partes del mundo, incluso con personas cercanas, gente que yo personalmente he trabajado con ellos, y les he mentoreado, les he ayudado, han logrado este tipo de resultados y más, pero no había caído en cuenta de algo que me voló la cabeza, no sé, algo me hizo un clic ahí, ok, y que me dio, me dieron como las ganas de compartir esto con mucha más fuerza, mucha más fuerza, mucho más fuerza, mucho más fuerza, ¿por qué? Porque esto realmente puede cambiar la vida de las personas, así como a nosotros, un día alguien nos presentó una oportunidad para empezar a ganar dinero por internet, y hoy día vivimos un estilo de vida muy padre, la verdad, muy bonito para la gente que está, o muy bacano, la gente que está en otros países, ¿no? Sí, muy chévere, ok, entonces, ¿cómo lo hacen estas personas? ¿cómo lo hago yo personalmente? No es con un empleo, y no te estoy diciendo con esto, renuncia a tu trabajo, ve mañana y dile a tu jefe, renuncio, no estoy diciéndote eso, pero sí te estoy invitando a que hagas lo que decía Jim Brown, Jim Brown decía, trabaje tiempo completo en su empleo, medio tiempo en su fortuna, si tú tienes un empleo en este momento, todavía no está mal, no tienes que renunciar a tu trabajo, yo renuncié a mi empleo, a pesar de que acababan de nacer mis gemelitas, y tenemos ya dos hijos, o sea, tenemos cuatro hijos, y yo tuve esa garra para renunciar a mi trabajo, y mucha gente me calificaba de soñador, de irresponsable, porque yo no podía hacer eso, y bueno, yo lo hice, sin embargo, te digo, no necesariamente tienes que hacerlo tú, pero sí empiezas a generar una fuente de ingreso adicional, dos fuentes de ingreso adicionales a tu empleo, ¿ok? Las personas de las cuales te acabo de hablar, no lo hicieron con empleo, sino a través de una oportunidad de negocio, y esta oportunidad de negocio es iMarketSlide, y te voy a prestar a esta oportunidad de negocio, ¿por qué razón? Porque para que tú logres la meta, ¿sí? Para que tú logres, yo no sé cuáles son tus sueños, viajar por el mundo, ayudar a tus papás, que ya no trabajen, ayudar a tus hermanos, pasar más tiempo con tu familia, yo no sé cuáles son tus sueños, yo no sé cuáles son tus metas, pero lo que yo te quiero compartir es un vehículo financiero para que esas metas que tú tienes se logren, eso es lo que yo te quiero compartir, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque muchas veces, bueno, en este momento nosotros tenemos la fortuna de que mucha gente se nos acerque y nos pregunta a mi esposa y a mí, por ejemplo, me dicen, Luis, leí tu libro nuevo, Estudio de Vida, me encantó, y quisiera que me compartas de cómo lo haces, ¿no? Porque yo tengo sueños, y yo les pregunto, ¿cuáles son tus sueños que quiero lograr? Y entonces me empiezan a compartir, mira Luis, yo quiero que mis papás ya no trabajen, yo quiero cambiarme de casa, quiero viajar por el mundo, espera, ¿sí? Sigue leyendo esto, quiero cambiar por el mundo, quiero viajar por el mundo, etcétera, y yo les digo, yo les digo, ok, perfecto, tú quieres esos sueños, esas metas, perfecto, ¿a qué te dedicas ahora? Y me dicen, no sé, te voy a poner un ejemplo, ok, soy cajero en un banco, ¿no? Y yo les digo, ok, ¿ser cajero en un banco es malo? No, definitivamente no, ¿tener un empleo es malo? No, al revés, hay que estar agradecido, porque estoy en un trabajo, un empleo, un trabajo, pero al final del día, tienes que darte cuenta que ese vehículo financiero no te va a llevar a donde tú quieres llegar, a menos que tus sueños sean chiquitos, si tú tienes sueños chiquitos, un empleo te puede llevar ahí, ¿por qué? Porque ese empleo te va a dar el tiempo y el dinero suficiente para alcanzar ese sueño chiquito, por ejemplo, aquí en México, pues ahí hay algo que se llama el Infonavir, que son casas que la gente puede obtener a un crédito de 30 años pagándolo de su nómina, y son casas súper chiquitas y pagándolo durante 30 años, y hay gente que ese es su sueño, ok, bueno, si ese es tu sueño, tienes un sueño chiquito y tienes que trabajar los próximos 30 años para alguien más, entonces está bien, siguen un empleo, pero si tus sueños están por encima de eso, que yo creo que sí lo son, porque si no fuera así, no estarías un, ¿qué día es hoy? un jueves, no estarías un jueves a esta hora de la noche conectándote a esta videoconferencia, así me explico, si tú no, si no, si no fueras ese tipo de persona, están aquí dos tipos de personas, ¿sí? o las que tienen sueños altos, grandes y quieren llegar a ellos, o el tipo de personas que llegaron por puro chisme, o vienen, o vienen a ver, a ver de qué se trata, o es por curiosidad, ¿cierto? los que vienen por chisme y curiosidad, a lo mejor se llevan una sorpresa y terminan viendo una oportunidad para su vida, pero los que ya vienen con metas altas que quieren lograr, esas personas que están dispuestas a seguir soñando, sí van a ver un vehículo financiero que los puede llevar a sus sueños y a sus metas, ¿cuál es el que nosotros tenemos? iMarkets Live, y mucha gente dice, ay Luis, ¿y por qué me estás hablando de iMarkets Live? porque ¿de qué más te hablaría? ¿de qué más te hablaría si no te hablo de lo que a mí me ha funcionado, y que me permite tener este estilo de vida que ahora tengo? ¿sí me explico? ¿de qué más te hablaría si no es algo que yo tengo probado que funciona para ti? ¿de qué más te hablaría si no es de algo que yo sé que te puede dar al estilo de vida, que hoy ya tienen muchas familias a lo largo del mundo, que han tomado esta decisión? ¿de qué más te hablaría si no es de eso? ¿sí me explico? porque muchas veces luego me dicen, ay Luis, yo pensé que era otra cosa, pues es que ¿qué otra cosa esperabas? ¿esperabas que te dijera vuélvete un youtuber? ¿esperabas que te dijera vuélvete un blogger? ¿o esperabas que te dijera, no sé, juega lotería por internet, o juega apuestas por internet? pues no, yo te voy a dar un vehículo financiero que yo sé que funciona, y que lo tengo probado, que puede funcionar para cualquier persona, eso es iMarkets Live, ¿ok? ahora, ¿qué es iMarkets Live? bueno, veo muchos comentarios en el chat, déjenme, voy a hacer una pausa rapidísima para revisarlo, ¿sí? no sé, digo, me gustaría dejar las preguntas para el final, ¿ok? pero, este, excelente, ¿ok? e-commerce, bueno, e-commerce es una opción, ¿sí? también es una buena opción, o sea, claro que es una buena opción, ¿yo qué voy a hacer en esta charla? lo que voy a hacer en esta charla básicamente es mostrarles lo que para mí, lo que para mí son las tres formas más prácticas para hacer dinero por internet, lo que escribí en mi libro, las tres formas más prácticas para hacer dinero por internet, miren, yo vivo de negocios por internet hace ya varios años, ¿ok? he vendido productos digitales, consultorías, coaching, seminarios, productos físicos, en, bueno, por internet hay una, hay un abanico de posibilidades tremendo, pero yo te quiero llevar por la ruta más corta, porque si yo te llevo por la ruta que yo transité de prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, pues tú no quieres pagar la renta en tres años, ¿verdad? tú quieres pagar la renta ya, tú no quieres terminar de pagar el carro en cinco años, ¿verdad? tú quieres terminar de pagar el carro ya, tú no quieres cambiarte de casa en diez años, tú quieres cambiarte de casa lo más pronto posible, ¿sí me explico? entonces yo te voy a dar lo que yo considero las tres formas más prácticas para hacer dinero en internet, si hacen sentido para ti, entonces vamos a estar del otro lado, ¿ok? ahora dentro de los negocios por internet, yo digo que hay cosas clave, cosas muy clave, te voy a hablar de dos nada más, la primera es el sistema, yo te voy a hablar de un sistema, ese sistema te permite ser libre financieramente, y la cosa número dos es un mentor, yo cuando arranqué no tuve mentores, yo por eso estuve prueba y error, prueba y error, prueba y error, si tú me lo permites, no solamente yo, sino la persona que te invitó, podemos guiarte en el proceso, no significa que yo sea un mentor, no me considero un mentor, lo único que sí te digo es que ya tengo un camino, recorrido, que yo puedo ayudarte, a que ese camino sea mucho más corto para ti, mucho más recto, y que no tengas que ir así, 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 sino que vayas mucho más recto hacia el objetivo, eso es un mentor para ti, un mentor lo que hace es que ya vivió lo que a ti te va a tocar vivir, y que por lo tanto puede irte guiando en el proceso, porque déjame decirte algo, del proceso nadie se escapa, pero necesitas una guía en el proceso, necesitas dirección en ese proceso, y eso es lo que podemos hacer para ti, y por eso voy a hablarte, después del vehículo financiero, de un plan de 90 días, para que no, en no más de 90 días, estés generando por lo menos mil dólares mensuales, ok, ahora si tú estás en desacuerdo, con lo que te voy a compartir, no pasa nada, no pasa nada, al final esto no es para todos, bueno mejor dicho, esto es para todos, no todos son para esto, al final de la charla, ok, si tú realmente estás interesado o interesada, al final te voy a decir como la persona que te invitó, te va a hacer una entrevista, son preguntas muy sencillas, pero con eso nos vamos a dar cuenta, si realmente tú calificas para ser parte de nuestro equipo, ¿por qué razón? Yo personalmente, y se lo digo con toda humildad y respeto, yo personalmente, hoy día valoro muchísimo mi tiempo, por lo tanto, yo le dedico mi tiempo 100% a las personas que realmente, tienen tres características, y si tú tienes esas tres características, vas a poder calificar seguramente, la primera característica se llama hambre, busco gente que tenga hambre, hambre de éxito, hambre de resultados, hambre de crecimiento, hambre de desarrollo, hambre, este tipo de hambre, no hambre de comida como la que yo tenía hace algunos años, hambre, hambre de éxito, ok, segunda característica, actitud, la vas a necesitar, actitud siempre positiva, la vas a necesitar, la mentalidad, lo es todo en todo, vas a necesitar eso, y si no, bueno, te vamos a ayudar a desarrollar esa mentalidad, y punto número tres, aptitudes, ¿sí? Ahora, tú puedes decir, oye, Luis, pero yo voy empezando en esto, no sé si tengo las aptitudes, bueno, lo que necesitamos de ti es que tengas la voluntad de desarrollar las habilidades necesarias, para ser parte de este proyecto, las habilidades necesarias, nosotros te vamos a entrenar, te vamos a equipar, si tú vas a la guerra, necesitas ir equipado, ¿cierto? te vamos a equipar de eso, pero tú tienes que tener la voluntad de dejarte enseñar, de dejarte ayudar, si tú tienes esas tres características, entonces muy probablemente puedes ser parte del equipo, ¿de acuerdo? Entonces voy a hablarte del vehículo financiero, y luego pasamos al plan de 90 días, el vehículo financiero se llama iMarketsLive, ¿ok? iMarketsLive, ¿qué es? iMarketsLive es una compañía, que creó una plataforma digital, una plataforma online, ¿sí? Es una, como una academia virtual, que te permite a ti aprender, a invertir en los mercados financieros, principalmente Forex, ¿ok? También en criptomonedas, si aquí hay gente que le gusta la parte de criptomonedas, va a poder aprender a hacerlo también de manera muy exitosa, iMarketsLive te da herramientas, te da mentoría, educación, soporte, seguimiento, software, para que tú puedas operar en este mercado con éxito, ¿ok? iMarketsLive no es Forex, iMarketsLive es la plataforma digital, que te da la educación, y las herramientas tecnológicas, y los software, para que puedas ganar dinero en Forex, ¿y qué es eso de Forex? Bueno, eso de Forex es algo parecido a invertir en la bolsa de valores, nada más que en la bolsa de valores, se manejan acciones de empresas, en Forex se manejan divisas, euros, dólares, yenes, libras, etcétera, se manejan commodities, se manejan energéticos como el petróleo, metales como el oro, etcétera, eso es lo que se maneja en Forex, y es el mercado más grande del mundo, se mueven en él más de 5 trillones de dólares en promedio al día, de hecho el promedio son 5.3 trillones de dólares al día, es una locura, en este mercado interfieren los bancos, los gobiernos, los fondos de cobertura, es un mercado que anteriormente no cualquiera podía entrar, hoy día tú puedes hacerlo literalmente desde tu teléfono celular, ¿ok? De hecho yo en este momento, bueno igual al ratito si me permite aquí compartir la pantalla de mi celular, les puedo mostrar también resultados de trading, de cómo esto puede hacerte ganar dinero desde el celular, yo estoy en este momento, ok, déjenme ver, tengo algunas operaciones abiertas, tengo por acá algunas operaciones ya cerradas en ganancia, les puedo mostrar también abiertamente porque a mí me gusta siempre hablar de resultados, ¿ok? Entonces bueno, esto es Forex, ahora a lo mejor en este momento te dices, Luis, ah, eso de Forex no entiendo bien qué es, bueno, la meta de esta videoconferencia muchachos, no es que te vuelvas un experto en Forex, es que veas una oportunidad de vida, es que tú veas un vehículo financiero que puede cambiarte la vida, si yo te dijera, vamos a vender chicles por internet, y te voy a enseñar cómo vender un millón de chicles en tal tiempo, y vas a ganar un dólar por cada chicle, porque son chicles gourmet, y como vas a vender un millón de chicles, vas a hacer un millón de dólares en los próximos cinco años, pues tú dirías, wow, pongámonos a vender chicles por internet, nunca me imaginé que fuera tan buen negocio, ¿cierto? A lo que voy es, el vehículo importa, pero lo que realmente importa es tu sueño, tu meta, ahora tú tienes que ver qué vehículo puede llevarte ese sueño o su meta, Forex puede hacerlo por ti, aunque en este momento no sepas nada, para eso está iMarketsLive, ahora, iMarketsLive no es asesor de Forex, no es broker, no capta inversiones, etcétera, ¿qué significa esto? Significa que tu dinero que vas a invertir en Forex, siempre lo manejas tú, iMarketsLive no te va a pedir nunca un centavo para invertirlo por ti, tú lo vas a hacer, y tú vas a tener siempre el control de tu dinero, pero iMarketsLive te va a dotar, te va a equipar de las herramientas necesarias para que lo puedas hacer con éxito, ¿de acuerdo? Ellos son los líderes corporativos, Cristian Ruiz el fundador, lleva más de 25 años operando en Forex, ha hecho cientos de millones de dólares, es un empresario muy exitoso, Isis de la Torre es su esposa, es experta en finanzas, y juntos fundaron la compañía, después se suman Alex Morton y Van Tapia, Alex Morton también, ¿nada? tú puedes seguir, tú puedes seguir tranquilo, ok, espérame un poquito, ¿sabes? ok, Alex Morton y Van Tapia son los encargados de la parte comercial, Alex Morton hoy por hoy es el millennial networker, mejor pagado del mundo entero, y Van Tapia es el networker hispano, mejor pagado del mundo también, entonces el liderazgo corporativo, la gente que está al frente de la compañía, realmente está a otro nivel, y dicen por ahí una frase, bueno, tiene que ver con la ley de los promedios, que tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te reúnes, ¿cierto? entonces yo creo que vale mucho la pena asociarte con este nivel de personas, ¿para qué? para que tus estándares empiecen a aumentar, para que tus límites empiecen a verse mucho más elevados, y entonces puedas tener un crecimiento personal y financiero también, ahora voy a hablarte de lo que te ofrece iMarkets Live como tal, iMarkets Live te ofrece lo siguiente, primeramente hay una academia, es la parte teórica, la academia es una serie de videos que ya están grabados en video, para que tú puedas ir desde lo más básico hasta lo más avanzado, aunque no sepas nada, vas a volverte un experto en Forex, en la parte teórica, ¿ok? en la parte teórica, pero luego viene la parte que es el puente entre la teoría y la práctica, el mundo real, ganar dinero, se llama iMarkets Live TV, es como una televisión, ¿ok? es como una televisión, ¿cómo es eso? ¿cómo es eso de una televisión? bueno, pues son canales en diferentes idiomas, donde de hecho hay más de 80 educadores, traders profesionales que viven del trading, y solamente en español hay 25 educadores, entonces tú vas a poder conectarte, hay sesiones en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a todas las horas hay sesiones, así que no hay ningún problema por el tiempo, y cada sesión además queda grabada por una semana, tú puedes entrar en vivo al mercado con estos traders, puedes copiarles incluso sus operaciones, cuando ven que hay oportunidades de entrada al mercado, puedes copiarles incluso sus operaciones, puedes interactuar con ellos en tiempo real, y puedes por supuesto aprender de sus análisis, ¿me explico? eso es IMLTV, es uno de mis servicios favoritos, de hecho, el escáner armónico es un software que te permite identificar entradas al mercado, el mercado va generando patrones, esos patrones se repiten a través del tiempo, entonces este escáner lo que hace es detectar esos patrones, y decirte en qué punto es un buen momento para entrar al mercado, ya sea a la compra o a la venta, y también te da valores para manejar tu riesgo, si tiene más o menos un 75 a un 80% de efectividad, entonces es un software de alta precisión para que puedas ganar dinero, simplemente copiándole al software, imagínate eso, ¿ok? Daily Swing Trades son análisis que hace el propio dueño de la compañía, el dueño de la compañía es un experimentadísimo trader, ha hecho cientos de millones de dólares, y el dueño de la compañía lo que hace es analizar el mercado, grabar el video, o sea, grabar la pantalla de su computadora, y este video lo suben a la oficina virtual de cada uno de nosotros, y podemos entonces ver el mercado a través de los ojos de un multimillonario, entonces si esta persona, Christopher Terry, te dice, bueno, pues invierte aquí, pues tú inviertes ahí, es como, yo pongo el ejemplo aquí en México, por ejemplo, con Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, si Carlos Slim un día llega y te dice, por ejemplo, vamos a poner que estamos aquí en México, y te dice, ¿sabes qué? en Playa del Carmen o en Cancún, Quintana Roo hay unas playas vírgenes, y resulta que vamos a desarrollar en los próximos cinco años un complejo turístico, que va a ser el más importante de toda Latinoamérica, y en este momento el metro cuadrado está en, no sé, 10 dólares, pero para los próximos cinco años el metro cuadrado va a valer por lo menos mil dólares, pero ahorita vale 10 dólares, y él te dice, te recomiendo que a mínimo compres unas 10 hectáreas, pues tú le harías caso o no, pues la respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Pero por qué le haces caso? Porque es Carlos Slim, porque no te lo está diciendo cualquier persona, sino que te lo está diciendo una persona de altísimos resultados a nivel mundial, bueno, pues lo mismo ocurre en trading, si una persona como Christopher Terry te está diciendo lo que está viendo del mercado, pues tú simplemente lo que haces es seguirlo, y eso tiene mucho valor, eso te puede dar cualquier cantidad de dinero, ¿ok? SwimTrades es una aplicación para que simplemente copies y pegues, es una aplicación que descargas el celular, te llegan las señales, copias y pegas en otra aplicación que se llama MetaTrader 4, y puedes empezar a hacer inversiones simplemente por copiar las señales de otros traders profesionales, ¿ok? Luego tenemos el Web Analyzer y el Crypto Analyzer, ¿ok? O sea, el Web Analyzer, el Crypto Analyzer, ¿ok? Son software que lo que hacen es detectar entradas al mercado, pero son entradas con salida rápida del mercado, es algo, no es igual que el escáner armónico, pero lo que ves que también es un software que te dice en qué momento entrar, pero es para hacer una técnica que se llama Scalping, ¿ok? Esta técnica se llama Scalping, el Crypto Analyzer es para criptomonedas, para la gente que le gusta el tema de las criptomonedas, cuando estábamos hablando de la parte del IMLTV, en IMLTV hay sesiones de criptomonedas también, exclusivamente criptomonedas, también lo hay, ¿ok? Entonces, para que lo sepas, porque yo sé que hay gente que a este tema les apasiona, y también está para ustedes, ¿ok? Aquí, bueno, puse algunos testimonios, este screenshot es del día que Sintagí Castañeda, una amiga mía, renunció a su trabajo, ese día me escribió, ya vendía casas, y ese día me escribió y me dice, hola, te comento, acabo de usar a mi trabajo, bueno, sigue la conversación, y me dice, ahorita por lo menos en Forex no tengo mucho, pero, a ver, déjenme ponerse mejor, ahorita por lo menos en Forex no tengo mucho, pero sí estoy sacando unos 50 dólares diarios, que es como estamos viviendo, ella, Sintagí, es cabeza de familia, tiene dos hijas que dependen de ella, su mamá vive con ella, su mamá vive con ella, ¿ok? Y entonces ella se encarga tanto de sus hijas, como también de su mamá, entonces esto, pues imagínate, le puede cambiar la vida a las personas, ¿cuántas cosas más viven a su mamá? Por favor, ¿ok? Porque está la gente acá teniendo, ¿sale? Entonces, imagínense eso, ¿no? Imagínense, a ver, déjenme ver que el chat está como muy activo, no sé, no sé qué pasa, ok, ay, bueno, otra persona, que lata, no, permítanme, cuidado, no le vayan a dar clic a esos enlaces, pueden ser virus, ¿ok? Pueden ser virus, tengan cuidado, ¿qué pena que haya personas así, no? Bueno, y habla, enfoquémonos en lo que realmente vale la pena, ¿cierto? Sí, enfoquémonos en lo que realmente vale la pena, tengan cuidado con eso, ¿vale? Sí, tengan mucho, 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 mucho cuidado con eso, ok, perfecto, entonces, ya salió, lo que pasa es que hay personas que entran y hacen lo que tienen que hacer y luego se sale, ¿no? Pero bueno, permítanme, sigo comprendiendo la pantalla, nada más, un poquito, por favor, aquí, ok, perfecto, ok, 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 A ver, es que estoy aquí. Ok. Ok, perfecto. Bueno, entonces seguimos con esto. Listo. Bueno, ella es Indagí Castañeda y ahora gana más que eso, obviamente. En su momento ganaba 50 dólares al día, muy buenos. Muchísima gente lo gana incluso cada dos, tres días en un empleo donde tienen que ir ocho horas, diez horas, doce horas, ¿no? Este testimonio es muy importante también. Vero es una amiga nuestra y publicaba en un grupo de Telegram que tenemos. Dice, así termina el día de hoy para mí, bonito fin de semana, un viernes. Un viernes ganando 780 dólares. La misma Vero, no me acuerdo que era un martes o no sé, cualquier día de la semana, sí, estaba publicando ahí que ese día estaba generando 384 dólares. Mario González es un amigo de aquí del Salto Jalisco, es un lugar que está cerca donde yo vivo. Yo vivo en Guadalajara, estaba generando 373 dólares. 373 dólares, eso lo ganaba como herrero al mes, al mes. Y ahí lo estaba ganando en un lunes por la mañana, ¿ok? Entonces, ahora, obviamente, tengo que decirlo, esto tiene un precio, muchachos, ¿ok? Esto tiene un precio. Una cosa es el valor de las cosas, ¿cierto? Una cosa es el valor de las cosas y otra cosa es el precio, ¿cierto? El valor es una cosa. ¿El valor qué es? El valor es tu libertad, el valor son tus sueños, el valor son tus metas. Eso es el valor de las cosas. El precio, pues, es lo que pagas al final. Y el precio no solamente es económico, el precio es en tiempo, el precio es en dinero. En eso es el precio también, ¿ok? Entonces, aquí hay un precio. ¿Cuál es el precio de esto? Hay un paquete que se llama paquete Platinum, ¿ok? Este paquete Platinum te incluye la academia, el IMLTB, el escáner armónico, el Daily Show and Trade. Te incluye prácticamente todo lo necesario, ¿para qué? Para empezar a ganar dinero a través de Forex, ¿ok? Te incluye todo lo necesario para empezar a ganar dinero de Forex, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale esto? Bueno, su valor es, o sea, cualquier cosa. O sea, el valor es lo que tú le quieras dar, ¿sí? Es el valor. El precio son 218 dólares. Con todo respeto, y lo digo así porque yo sé que de repente hay personas que pueden decir, ay Luis, ¿cómo dices lo que vas a decir? Pero sí, con todo respeto, a mí personalmente, hoy día me parece un precio ridículo. Por ejemplo, ¿por qué ridículo? Tú ya conociste a Luis, mi hijo, ¿no? Bueno, su primaria va en segundo de primaria. La inscripción vale mucho más que 218 dólares, ¿no? Vale mucho más que 218 dólares. A mí en su momento, ¿sí? A mí en su momento me parecía mucho dinero porque no lo tenía. Y yo entiendo, de repente hay gente que dice, ay Luis, se me hace mucho, son 218 dólares. No los tengo. Por eso se te hace mucho. Pero por la misma razón, no los ganas. ¿Sí me explico? Hay gente que se le hace mucho. Y voltea a ver a su cuenta de banco y no tiene ni siquiera ahorrado 218 dólares. ¿Sabes por qué? Porque mentalmente se te hace mucho. ¿Sí me explico? Exacto. ¿Sí? O sea, si no estás tú dispuesto a invertir en ti, en tu educación, en tu capacitación, por eso te pagan lo que te pagan. Porque no eres una persona que se... O sea, no que no te valores, sino que todavía no le das el valor a tu tiempo. ¿Sí? Todavía no le das el valor a tu tiempo. ¿Verdad? Hay muchas personas. Tú vas a su casa, ¿sí? Y tiene una pantalla así gigante de 80 pulgadas, ¿sí? Que sacaron a muchos meses sin intereses. ¿Sí? Que sacaron a muchos meses sin intereses. Y eso sí lo pudieron comprar. ¿Y la televisión qué les da? Pues nada. ¿Cierto? Pues nada. ¿Cierto? Sin embargo, no son capaces de invertir en su capacitación. Una vez, escuché una frase que me gusta mucho, que dice que si no eres capaz de invertir en ti, es porque probablemente te consideras una mala inversión. ¿Sí? Es fuerte. Es fuerte. ¿Sí? Sí. Es fuerte. Pero es que si no eres capaz de invertir en ti, es porque probablemente te consideras una mala inversión. ¿Sí? El último taller al que yo fui, en Acumal, que está cerquita de Cancún, invertí 6 mil dólares. Un entrenamiento de cuatro días. 6 mil dólares. ¿Sabes por qué? Porque los valgo. Porque los valgo. Por eso gano el dinero que ahora gano, ¿no? Sí, que ahorita igual les voy a explicar un poquito más de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo valoro. Porque voy subiendo un poquito, ¿sí? Mi termostato financiero. De hecho, de eso habla, ¿sí? De hecho, de eso habla Tihar Becker en Los Secretos de la Mente Millonaria, del termostato financiero. Si no han leído ese libro, cómprenselo. Los Secretos de la Mente Millonaria. Ahí van a entender un poquito este tema de los, el termostato financiero. ¿Ok? Entonces, bueno. Esto es lo que inviertes. 208 dólares. Después de eso, 162 dólares al mes. Repito, la colegiatura de Luis, mi hijo, vale mucho más que 162 dólares al mes. ¿Sí? Entonces, acá tú estás invirtiendo en ti para tu libertad financiera. ¿Tú crees que eso vale la pena? Para mí, yo creo que sí. Para mí, yo creo que sí. ¿Ok? ¿Ok? Dice Leónique por final del libro. León, justo lo que estoy haciendo. Estoy hablándote de las tres formas prácticas de hacer dinero por internet. Te estoy hablando, la primera es Forex. ¿Vale? La primera es Forex. ¿Ok? ¿Ok? Déjenme ver si hay forma de deshabilitar el chat porque creo que está volviendo como un mercado casi esto. Digo, hay gente que viene con mentalidad muy chiquita, ¿no? Y no sé si se pueda inhabilitar el chat. Déjenme ver si se puede hacer algo aquí porque, bueno. Ah, ya. Creo que ya. Listo. Creo que ahí solo me puede escribir a mí. Así que soy el único que pueda leerlos, ¿no? Así ya no se me distraen. A ver, pongan un hola a ver si les aparecen los demás. Creo que no. No, ¿verdad? Me llega solo a mí. Listo. Entonces, bueno, listo. Súper bien. Ya está. Excelente. Problema solucionado. ¿Ok? Entonces, tú has invertido 208 dólares, vas a pagar 160 dólares al mes. Con eso que vas a tener acceso a todo lo necesario para que puedas construir ingresos a través de Forex. Entonces, esa es la primera forma que para mí, para mí, puede estar de acuerdo conmigo o no, es la más práctica de hacer dinero por internet. ¿Por qué? E-commerce es una buena opción definitiva. Definitivo. De hecho, personalmente, junto con un socio, estamos desarrollando una plataforma de e-commerce porque yo invierto en otros negocios. Es un súper negocio, sí. Pero para mí es más práctico Forex. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer desde tu celular y no tienes que venderle nada a nadie. Eso es buenísimo. Hay gente que dice, ok, si yo pudiera hacer dinero sin tener que venderle nada a nadie, sino desarrollar la habilidad para poder hacerlo, qué bueno fuera, ¿no? Esa es una opción para ti. ¿Ok? Ahora, la mensualidad de 162 dólares puedes no pagarla. ¿Ok? Puedes no pagarla. Refiriendo dos personas y mientras estén pagando, tú sigues sin pagar nada. Una cosa muy importante, vas a tener entrenamiento y soporte todo el tiempo. Todo el tiempo, entrenamiento y soporte por parte de líderes, por parte de millonarios, tanto en la industria de Forex como en la industria de Network Marketing. ¿Por qué Network Marketing? Aquí viene, quiero hablarte de la segunda y la tercera forma que para mí son las que siguen más prácticas para ganar dinero a través de Internet. ¿Cuál es la otra forma más práctica desde mi punto de vista? Se llama la venta de infoproductos. Entonces, tú puedes hacer solamente Forex y ya, está excelente. Si tú me dijeras a mí, oye Luis, yo quiero agregar otra fuente de ingreso por Internet para mí, ¿cuál me recomendarías? Vende infoproductos. ¿Qué son infoproductos? Son productos digitales. Son productos que no son físicos, son productos como videocursos, audiocursos. Mis libros en Amazon son infoproductos, son productos digitales que se venden a través de Internet. Un audiocurso, un videocurso, trading o training, ¿verdad? O sea, capacitaciones en vivo, coaching en vivo por videoconferencia. Todos esos son infoproductos. Productos digitales que no necesitas inventario, no necesitas empleados, etcétera, etcétera. Y que puedes ganar buenas cantidades de dinero, ¿ok? ¿Por qué te estoy hablando de venta de infoproductos? Porque si tú te das cuenta, iMarketsLive, iMarketsLive, lo que hace es vender precisamente productos digitales. Comercializa productos digitales a través de Internet. Y nosotros tenemos un sistema del cual te voy a hablar más adelante para que tú puedas incluso comercializar estos servicios a través de Internet también. Y tú podrías decir, oye Luis, ¿esto realmente funciona? O sea, ¿realmente el poder hacer marketing por Internet y vender infoproductos funciona? Pues tú lo vas a ver más adelante, pero simplemente date cuenta que en este momento hay 161 personas conectadas en vivo de diferentes partes del mundo. Tú podrías tener un negocio, tú podrías crear tus propios infoproductos. Tú podrías ser, por ejemplo, vamos a poner que eres experto en fitness, vamos a poner que eres experto en cocina saludable, vamos a poner que eres experto en meditación y yoga, vamos a poner que eres experto en idiomas. Tú podrías crear tus propios infoproductos y venderlos a través de Internet. Pero hay una opción que a mí me parece mucho mejor porque te ahorras mucho espacio y mucho tiempo que es vender los infoproductos de alguien más. ¿Yo qué hago? Yo puedo comercializar iMarketsLive, las membresías de iMarketsLive. Y la empresa te paga por eso. Cuando tú inscribes a alguien ganas 35 dólares, esa persona inscribe a alguien ganas 10 dólares y esa persona inscribe a alguien más y gana 5 dólares. Pero luego viene la tercer forma que para mí, y no tienes que hacerme caso a mí. Sí, ya te hablé un poquito de mí, he escrito libros, he dado conferencias, he ayudado a muchos problemas a ganar dinero por Internet. O sea, sí, pero tal vez no me tengas que hacer caso a mí. No necesariamente, no necesariamente, pero tal vez algo de lo que te estoy diciendo te hace sentido y más cuando veas los resultados. ¿Por qué razón? Porque la tercera forma más práctica de hacer dinero por Internet, desde mi punto de vista, se llama Network Marketing o redes de mercadeo. Pero no redes de mercadeo solo de la forma tradicional. ¿Qué es de la forma tradicional? De forma presencial. Sino que tú puedes hacer redes de mercadeo, crear relaciones de negocios a través de Internet. A través de Internet. Yo te puedo decir, muchísima gente que yo conozco, tengo amigos de muchas partes del mundo, tengo amigos que incluso no conozco físicamente, pero que yo les he ayudado a ganar dinero a través de Internet. Todo ha sido a través de redes sociales. Imagínate el poder de eso. Entonces, tú a través de redes sociales, a través de Internet, podrías incluso crear con este negocio un ingreso residual. ¿Qué es un ingreso residual? Es aquel que te permite ganar dinero a través del tiempo por un esfuerzo que haces una sola vez, lo haces bien hecho y te permite generar residuales por más tiempo. Ejemplos. Mis libros en Amazon. ¿Cuántas veces los escribí? Una sola vez. ¿Cuántas veces gano? Cada que se vende. Eso es un ingreso residual. Y yo puedo generarle sistemas a través de Internet que estén haciendo las ventas de mis libros en piloto automático sin yo tener que volverlos a escribir, sin tener que hablar con nadie, y sin tener que entregar los libros, y sin tener que nada, sino que se entregan en automático y yo simplemente recibo las regalías. Esos son residuales. Ahora, en iMarketsLive, tú puedes crear ingresos residuales a través de las membresías que pagan las personas que se van uniendo a tu organización porque tú les compartiste la oportunidad. Pero hay algo todavía mejor. ¿Cómo todavía mejor? No solamente puedes ganar por tus ventas, sino por las ventas de un equipo de trabajo que vas construyendo a través del tiempo. ¿Cómo funciona? Si tú, por ejemplo, tienes tres personas que tú referiste a esta oportunidad de negocio, la empresa te va a pagar 150 dólares mensuales. Pero si esas tres personas refieren a otras más y en total tienes un equipo de 12 personas, ya estás ganando 600 dólares al mes. Tienes un nuevo que se llama Rango Platino 600. ¿Ok? Ahora, tú puedes referir a las 12 personas si tú quisieras. Sí puedes hacerlo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si tú solamente refieres a tres de ellas y esas tres refieren cada una a otras tres, ya estás ganando 600 dólares al mes. Ahora, tú puedes decir, Oye, Luis, pero estabas hablando de Forex y ahora estás hablando de que podemos comercializar los productos de la compañía a través de Internet. Exactamente. Son dos cosas diferentes. Tú puedes, si tú quieres, solamente educarte con iMarketsLive, tener las herramientas, los software y ganar dinero de Forex y de manera opcional crear otra fuente de ingreso. ¿Cómo? Comercializando los servicios que tú incluso estás ya usando y que te están dando resultados. ¿Sí me explico? Entonces, con eso puedes ganar otra fuente de ingreso adicional. Pero la gente que tú refieres puede hacer lo mismo y tú te beneficias también de ello. Eso es espectacular. Eso es buenísimo. Eso lo hace Uber. Bueno, Uber solamente te paga por referir personas. Si esas personas refieren a alguien más, ya no te pagan. Pero lo hace Uber, lo hace Spotify, lo hace Airbnb, lo hacen cada vez más. Amazon lo hace, tiene programas de referidos. Todo el mundo lo hace ya. ¿Sí? Incluso hay universidades que ya lo hacen. No te perdonan la colegiatura, pero sí te pagan algo por cada alumno que tú invitas a esa parte de la universidad. Esas cosas están pasando en el mundo. Hoy día, la recomendación boca a boca es la mejor. Y hoy vivimos en la era de las redes sociales. Si tú no estás aprovechando las redes sociales para hacer negocios, estás dejando mucho dinero sobre la mesa. Ponte a pensar cuánto tiempo pasas en redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasas en Instagram? ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook? ¿Cuánto tiempo pasas viendo videos de YouTube? ¿Por qué no poder rentabilizar eso creando opciones de negocio para gente que está buscando opciones de negocio? Que son miles de personas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Cierto? Bueno, cuando crece tu organización, tú empiezas a generar ya mil dólares mensuales cuando tu equipo llega a 30 personas. Con un equipo de 30 personas, ya estás ganando mil dólares mensuales. Ponte a pensar, ¿cómo te cambiaría la vida mil dólares mensuales? Si yo te dijera que no más de 90 días podemos ayudarte a ganar mil dólares de Forex y mil dólares de la red en no más de 90 días. ¿Qué pensarías? Yo te dije al comienzo, ¿qué pensarías si te dijera que en un máximo de 90 días podrías ser económicamente independiente? Ahora te voy a mostrar un momento más cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Hay mucho más que eso. El siguiente rango se llama rango platino 2 mil. Son 2 mil dólares al mes con un equipo de 75 personas. Siguiente rango platino 5 mil, 5 mil dólares al mes con un equipo de 225 personas. Siguiente rango chairman 10, más de 10 mil dólares al mes con 500 personas. Y conforme tu red va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, vas a poder ir ganando mucho más dinero, mucho más dinero, mucho más dinero, ¿ok? Hay otros bonos que da la compañía que no voy a profundizar ahora en ellos. Simplemente quería hablarte de esto. ¿Cómo crear un ingreso residual creando equipos de trabajo de redes de mercadeo? ¿Cómo entrar al mundo de la venta de infoproductos por internet con otros trabajos a dar sistemas? ¿Y cómo entrar al mundo de Forex? Para mí son las tres formas más prácticas de hacer dinero por internet. Las personas que ya leyeron mi libro es precisamente de lo que hablo ahí. Forex, infoproductos y network marketing. Y aquí te estoy diciendo cómo aprender Forex, cómo entrar al mundo de los infoproductos sin tener un infoproducto propio y cómo empezar a hacer network marketing con nuestra asesoría y nuestra mentoría, ¿ok? Ahora voy a hablarte del plan de 90 días para conseguir tu independencia económica. Estos 90 días van a ser la base de tu libertad financiera futuro. Primero vamos a ayudarte a que seas económicamente independiente. Después te hablamos de cómo ser libre financieramente, ¿ok? Plan Forex. Primeramente tenemos algo que es un programa de 21 días. En estos 21 días, realmente le llamamos programa de 21 días, pero podríamos decir que es un programa de 21 pasos. ¿Cuál es la diferencia? Puedes hacer en un solo día dos pasos o tres pasos y acortar ese tiempo. Lo que buscamos es que en un máximo de 21 días puedas empezar a ver tus primeras ganancias de Forex. Eso es lo que buscamos, que en tus primeros 21 días puedas ya ver tus primeras ganancias de Forex. Oye, ¿vas a ser un experto en 21 días? No. Vas a verlo de todas, vas a verlo de todas, de todas, todas, no. Vas a haber logrado tus primeras ganancias. Eso sí, ¿ok? ¿Qué más tenemos para este plan de 21 días? Tenemos algo que se llaman los Smart Economy Club. ¿Qué es un Smart Economy Club? Es un espacio físico. Sí. Perdón, déjenme, Powell. Ya está. Como que el aire del ventilador me estaba afectando. ¿Qué son los Smart Economy Club? Son espacios físicos donde las personas de nuestro equipo se reúnen para hacer trading en vivo. Si tú eres una persona nueva, ahí vas a encontrar la inducción, la asesoría para arrancar con el pie derecho. Y aparte vas a poder ganar dinero en vivo porque se hace trading en vivo. Esto hay ya en diferentes ciudades del mundo, de hecho. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos algo que se llama Maratón de Trading con Nancy Sosa. Nancy Sosa, ¿te acuerdas que en su momento hablé del IMLTB? IMLTB es, yo le llamo la televisión del dinero. Es donde te conectas con traders profesionales, aprender de ellos, hacer transacciones con ellos, aprender de sus análisis e interactúas por chat con ellos. Bueno, Nancy Sosa es una de las educadoras de IMLTB. Es por muchos considerada la mejor trader en Latinoamérica. Bueno, Nancy accedió a darnos en nuestro equipo un maratón de trading una vez por semana. ¿Qué tipo de resultados puedes esperar? Bueno, la meta es, ella ha logrado hasta duplicar cuentas en una sola maratón. Hasta duplicar cuentas, o sea, generar 100% de rendimiento. Es una locura. Yo sé que es una locura, pero ella lo ha logrado en el pasado. Ok, pero aquí te estoy mostrando un ejemplo donde generas un 30% a la semana de tu cuenta y arrancas una cuenta con 100 dólares. Con 100 dólares generas 30, tienes 130 para la siguiente semana, generas el 30%, son 169, generas el 30% y así semana tras semana tras semana. En 12 semanas, sí, tendrías 2,329 dólares. Pero vamos a suponer que nos va la mitad de bien, la mitad de bien, y generas solamente 1,164 dólares. En 12 semanas, o sea, en 3 meses, en 90 días, generar ese cantidad de dinero con solamente 100 dólares de arranque, creo que es, creo que vale mucho, 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 mucho la pena. Esto estoy hablando la semana. ¿Cómo lo generas? O sea, con las maratones de Nancy Sosa, con el escáner armónico, con el Swag Trades, con los análisis del dueño de la compañía, con las sesiones en vivo en IMDTB. O sea, realmente tienes todo lo que se necesita para empezar a hacer dinero con tu propio dinero. Ok, ahora tenemos un plan de construcción de negocio en 90 días. Mientras aprendes Forex, puedes también empezar a construir tu negocio en la parte de redes de mercadeo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primeramente vamos a ayudarte en tu primer mes como máximo. Yo le puse aquí periodo 1, porque ese periodo realmente puede ser menos de un mes. Puede ser una semana, puede ser 15 días, pero en máximo un mes vamos a ayudarte a que logres tus primeros 3 nuevos socios en tu organización, en un solo mes, máximo. Vamos a ayudar a que ellos hagan lo mismo en su próximo mes, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que va a pasar ahí es que en ese momento tienes el rango de rango platino 600. Ya estarás ganando 600 dólares mensuales en 2 meses, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con el equipo de tu equipo para que en 3 meses tú alcances este rango de rango platino 1000 y estás ya ganando 1000 dólares mensuales de forma residual. Esto es apenas el comienzo. Obviamente se puede lograr mucho más que eso, ¿ok? Ahora, en este proceso vamos a mostrarte cómo hacerlo apalancándote de internet y otras herramientas. Realmente tenemos sistemas que permiten generar personas interesadas, no cualquier persona, personas realmente interesadas en hacer esto. ¿Por qué razón crees que invitamos aquí principalmente gente que ya leyó mi libro? Porque son personas que ya están realmente interesadas, realmente interesadas. Si tú estás en esta videoconferencia hasta este momento, es porque eres una persona que está realmente interesada. Si me explico, te vamos a enseñar cómo tú puedes conectar con esas personas que están buscando algo. Alguna vez una persona experta en network marketing dijo, mi tarea es encontrar a personas que ya están buscando algo. ¿Qué es ese algo? Cambiar su vida, ¿sí? Mejorar su situación financiera en familia. Personas que ya están buscando algo, personas que están buscando cómo viajar, personas que están buscando cómo cumplir los sueños de la familia, eso, ¿sí? Entonces tú eres una persona que no es casualidad que estés aquí, algo estabas buscando y a través de redes sociales puedes conectar con este tipo de personas. Ahora, ¿por qué estoy tan seguro que este sistema nos funciona y que puede funcionar para ti? ¿Por qué este sistema nos llevó a generar más de 10 mil dólares mensuales? A mi esposa y a mí, de hecho, solo una fuente de ingresos nos genera más de, bueno, son casi 15 mil dólares mensuales, solo una sola fuente de ingresos. Una sola fuente de ingresos nos genera casi 15 mil dólares mensuales. Y solo con una laptop y conexión a internet. Oye Luis, ¿pero eso es así de noche a la mañana? No, fue un proceso, ¿ok? Te lo tengo que decir, fue un proceso. Yo inicié a investigar de negocios por internet en el año 2010. Empecé a hacer ya negocios por internet en el año 2013. Logré vivir de negocios por internet en el año 2014, ¿sí? Entonces ha sido todo un proceso. Todo ese proceso es el que queremos llevarte aquí en una línea mucho más rápida. O sea, si tú quieres hacerlo por tu cuenta, está bien. Vas a invertir más tiempo, más dinero, más, pues, tropiezos, más retos. Y al final puede ser que hasta te frustres y no sigas adelante. Pero si nosotros te enseñamos un camino que ya tenemos comprobado, es mucho más fácil que tú lo logres. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas de esta fotografía que te mostrabas un ratito? Bueno, pues, esa fotografía es porque precisamente estamos hablándole a más de 2 mil personas acerca de cómo logramos este nivel de ingresos con iMarketsLive. Es lo que estábamos haciendo en esa presentación, ¿ok? Perdón. Ahora, ¿qué tienes que hacer ahora? Sí, ¿qué tienes que hacer ahora? Es muy sencillo. Yo dije hace un momento, esta oportunidad es para todos. No todos son para la oportunidad. Dicen muchas veces, dicen muchas veces, que las oportunidades llegan cuando estás en el momento correcto con las personas correctas. Yo creo que no. Yo creo que ahí le falta un elemento. La oportunidad llega cuando estás en el momento correcto con las personas correctas, pero tú eres consciente de que ese momento te está ocurriendo a ti, ¿cierto? En su momento cuando me presentaron este tipo de negocios, yo fui consciente. Me está pasando a mí. La oportunidad ahí está, pero me está llegando a mí. ¿La tomo o la dejo pasar? ¿Sí me explico? Entonces, tú, ¿de qué depende que tomes acción o no? No solamente, tú en este momento puedes estar con las personas correctas en el momento correcto. La persona que te invitó es la persona correcta y te invitó en el momento correcto. Pero falta que tú te des cuenta si realmente tú estás siendo consciente de que este momento está ocurriendo aquí y ahora. Ay, qué lindo, mamá. Muchas gracias. Miren, mi tito me trajo agua, digo, en un vasito de ellos. Pero miren lo que hizo mi hijo. Miren lo que hizo. Ay, chiquito, muchas gracias, mi amor. Está escuchando lo que estoy tú haciendo y miren. Gracias, mi amor. Gracias, qué lindo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Lo que vas a hacer es, le vas a mandar un mensaje a la persona que te invitó. Si te invitó por WhatsApp, mándale un WhatsApp y dile, quiero aplicar para la entrevista. ¿Sí? Si, por ejemplo, vamos a suponer, te invito por Messenger, escríbele por Messenger de Facebook. Y dile, quiero aplicar para la entrevista. Si esa persona te invitó por Instagram, mándale un mensaje directo y dile, quiero aplicar para la entrevista. Quiero aplicar para la entrevista. Esta videoconferencia se está grabando. Ahora mismo estamos en vivo, pero está grabando. Si alguien, por ejemplo, la usa, la grabación, y vamos a poner que la monta en un sitio web. Y abajo le pone un botón que diga, quiero aplicar para la entrevista o algo así. Dale click a ese botón que va a aparecer debajo de este video seguramente o en algún sitio. Pero la cosa es que te comuniques con la persona que te invitó. Esa persona te va a hacer algunas preguntas muy sencillas, muy sencillas, pero muy importantes. ¿Por qué muy importantes? Miren, el éxito de que nosotros como matrimonio, mi esposa y yo, hemos podido ayudar a tanta gente a ser económicamente independientes a través de Internet, el éxito de eso se basa a que hemos identificado a las personas correctas. Mucha gente viene a nosotros y dice, oye Luis, pues yo quisiera cambiar mi vida y quisiera vivir como ustedes, ganar dinero por Internet, ta, 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 ta. Ok, perfecto, hagamos esto. Y hay gente que me dice, oye Luis, ¿cómo ves si mejor empezamos el próximo mes? ¡Wow! En ese momento está descalificado. ¿Por qué? Porque yo le estoy teniendo una oportunidad y esa persona no está lista para tomarla. No es su momento. Ahí se descalificó sola. Así me explico. Y no es que, ay Luis, qué mala onda, ¿por qué no le ayudas el próximo mes? Porque no está en su momento. Porque realmente no tiene el hambre, no tiene la actitud y todavía no tiene las aptitudes. Entonces, si tuviera el hambre, me diría, ahora mismo comenzamos. No tiene hambre. No voy a trabajar con una persona que no tiene hambre. ¿Por qué? Porque las primeras de cambio simplemente va a dejar de hacer lo que yo le diga que haga, sabiendo que es bueno para su futuro. No tiene hambre. Prefiere tener un empleo. Prefiere trabajar 10 horas, 12 horas al día para alguien más. No tiene hambre. No le urge comenzar ahora. Si me explico, y no estoy hablando que le hurra porque está pasando por problemas económicos. Hay gente que está muy bien financieramente, pero tienen hambre. Yo tengo hambre. Yo me mantengo todo el tiempo con hambre. Hambre de éxito, hambre de crecimiento, hambre de compartir esto con más personas, hambre de que más gente se beneficie, hambre de llevar este mensaje a mucha más gente alrededor del mundo. Hambre, hambre, hambre. Si tú eres tipo de persona, vas a tener toda nuestra mentoría y nuestro apoyo, ¿ok? Entonces vas a mandar ese WhatsApp. ¿Qué puede pasar si te decides enviar ese mensaje ahora y solicitar la entrevista? Pues algo muy simple, que en los próximos 90 días hayas logrado resultados que la mayoría de las personas no han logrado en años. Mucha gente puede pasar años y no logra este nivel de resultados. Incluso tal vez tú mismo ya llevas 5 años, 10 años, 20 años trabajando y no pasa nada. Te sientes estancado o estancada. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué pasa si decides no enviar ese mensaje ahora y solicitar la entrevista? Porque, ¿sabes algo? No decidir también es decidir, ¿cierto? No decidir también es decidir. Entonces, ¿qué pasa si no envía ese mensaje? Muy sencillo. Que siga pasando el tiempo y te mantengas como estás hasta ahora por los próximos años. ¿Cuántos años más tienes planeado seguir así? ¿5 años más? ¿10 años más? ¿15 años más? ¿20 años más? ¿30 años más? ¿40 años más? ¿Cuántos? ¿Cuántos años más tienes que ir así? ¿Ok? ¿Quién está listo para beneficiarse de todo esto? Bueno, bien sencillo. El que esté listo, que envía ahora mismo su mensaje. Quiero aplicar para la entrevista. Quiero aplicar para la entrevista. Yo quiero aprovechar, ¿sí? Que aquí hay personas que están conectadas y que ya son parte de este proyecto y que nos conocemos de hace un tiempo. A mí me gustaría aprovechar para que nos compartieran un poquito de sus testimonios, sus resultados. ¿Quién está por aquí que sea parte del equipo? ¿Ok? ¿Quién está por aquí que este... Saludos a Claudia Espinosa desde Colombia. Excelente, saludos. ¿Ok? Helking, aquí está Helking. Excelente. Vamos a habilitar a Helking y mientras tanto me gustaría, mientras Helking habla, ¿sí? Mientras Helking habla, me gustaría que vayan mandando su mensaje a la persona que les invitó. Helking, ¿estás por ahí, brother? Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Súper bien. Veo que está impresionado. Maravilloso todo esto. Excelente, amigo. Muy feliz. Listo. Me gustaría que nos compartieras un poquito de tus resultados, tu testimonio, cómo llegó esto para ti. Les adelanto, Helking ya es parte del equipo. Es una persona espectacular. Es muy joven. Ahorita nos va a platicar de su edad. Y a su muy corta edad, sin un empleo, está generando más o menos, más o menos, dos mil y tantos dólares. O sea, mínimo, 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 mínimo. Mínimo, genera dos mil dólares mensuales. Mínimo. ¿Ok? Entonces, con ese preámbulo, adelante, brother. Excelente, muchas gracias, Luis. De verdad que todas las personas que te llegaron a invitar a este tipo de, por así que, de llamada, son personas impresionantes, personas que se están preocupando por ti para que tú puedas tener más resultados. Yo siempre seguiría a una persona que se preocupa por mi vida y, sobre todo, me comparte información que puede cambiar mi situación actual. Al igual que, o sea, realmente cambió la mía, va a poder cambiar la tuya. Y te voy a explicar. Hace dos años yo vivía con un dólar al día, inclusive con menos. Vía con un cuarto de dólar todos los días. Estaba estudiando ingeniería industrial. Era una persona que dependía, obviamente, en ese momento de mis padres. Posteriormente, ya nada más dependí de mí. Y el estar sumamente quebrado, pues, me llevó a buscar alternativas, así como este tipo de negocio, para poder crear más resultados. Sobre todo, apalancándome de las personas que tienen los resultados, que es Luis Sosa y todas las personas que te mandaron el enlace a esta llamada. A muchísimas más personas que, de verdad, están teniendo resultados y que te mostraron esta presentación. Son los mentores que ahora tú vas a tener. Son personas que te van a saber ya, y más, si te apoyas con Luis Sosa, persona impresionante. Y es así como fue que empezó a cambiar mi situación actual. Yo empecé a rodearme personas que ganaban más que yo, que pensaban mejor que yo, que tuvieran una puntitud muchísimo mejor que la mía, que tuvieran más mentalidad, que tuvieran más todo. ¿Por qué? Porque si yo me junto con esas personas, yo sí o sí voy a empezar a ser igual que esas personas. Entonces, yo te recomiendo ahorita que tú puedas también cambiar tu estilo de vida. Ha cambiado la mía de una manera impresionante. Podigo viajar a Colombia, a Estados Unidos, a más lugares donde yo no conocía. Es Dominicana, en México, conocer a gran parte de México, del país. Es algo maravilloso que yo te invito a que tú puedas tomar la decisión de ser parte. ¿Por qué? Porque yo me quedaba antes soñando todo el tiempo que yo podía viajar, que yo podía tener más dinero, que yo podía comprarme más cosas a mi vida, que yo podía realizar más, no sé, más abundancia para mi prosperidad. Y yo no sé quedar con las ganas de estar así toda mi vida. Simplemente tomé la decisión y la acción de poder lograr tener más resultados, guiándome y sobre todo siendo enseñable y preguntándole todo el tiempo a la persona que me inscribió. Oye, ¿qué hago? 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 Y si tú eres así, de verdad, de corazón, tus resultados van a ser muy rápidos. Entonces, ese es mi breve testimonio. Puedes tomar la decisión, obviamente, ya. No te sugiero que te vayas en dos o tres días a partir de hoy, como dijo Luis. Tienes que comer el día de hoy. ¿Cuándo te urge ganar dinero? A ver, coméntame ahí en el chat cuándo te urge ganar dinero. El día de hoy, en un mes, o en un día, o en una semana. ¿Cuándo te urge comer? ¿En un ratito? O sea, ¿en dos horas, tres horas? O pasado mañana. O dentro de una semana. O dentro de dos meses. O dentro de seis meses. O dentro de un año. Yo te lo digo de corazón. Si aplazas el resultado de tu vida en este proyecto, estás atrasando procesos de tu vida y simplemente le estás diciendo las oportunidades que te da, pues obviamente la vida le estás diciendo que no. Y si tú eres una persona que no aprovecha oportunidades, yo creo que has perdido la llamada hasta ahorita en este momento y sobre todo el tiempo. Entonces, chicos, yo con la persona que ahorita les mandó, o sea, que les mandó el enlace que se conectaran, ponle estoy listo. Mándale tu nombre, ponle estoy listo, ya quiero arrancar, ya estoy listo. No importa que no tengas la cantidad de dinero. Hay una cosa que te quiero decir. Lo más importante es que tengas la actitud de poder tomarse y ser parte de este tremendo proyecto. Porque si eres una persona que de verdad no está concentrándose en la vida y no está yendo por más, de verdad, tu vida va a estrupearse. O sea, ya, o sea, yo vendía dulces. De verdad, o sea, vendía dulces. Ya no me acordaba mucho, pero vendía dulces en la calle. Y me compraban los bombones Jumbo, esos Jumbo que están haciendo, los compraban por medio dólar. No, sí, por medio dólar. Y los Ibel los vendía. Oye, es que los estoy haciendo para poder emprender, para poder ganar dinero, para poder hacer... Incluso lo hice con un socio acá. También empecé a empeñar cosas, empecé a vender todo. Lo único que me quedó realmente fue mi dignidad y mis ganas de trabajar y de salir adelante. Porque empeñé todo lo que tenía valor. Obviamente que yo podía poder y tomé la decisión de ser parte. Empeñé una laptop, vendí una computadora, vendí dulces, le pedí prestado a personas. Y de verdad que hice lo imposible para ser parte de ese proyecto porque sabía que no tenía que dejar mi situación actual en las manos de alguien más. Yo tenía que ser la persona responsable de mi vida. Ok, yo tengo actualmente 23 años, pero honestamente la vida me ha orillado a tomar decisiones muy pronto. Y si tú tienes esa misma edad o más o menos, toma la decisión de ser parte de todo esto. Excelente, bro. Excelente. Felicidades, felicidades. Bueno, Helkin es una persona a la cual yo admiro mucho. Él lo sabe, se lo he dicho ya antes. Y es una persona de mucho servicio. A mí personalmente y a mi equipo, Helkin es alguien que nos ha ayudado muchísimo. Él nos ha ayudado muchísimo. No solamente a mí, a todo mi equipo. Así que gracias, bro. Gracias por todo. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, gracias, gracias, mi hermano. Está también aquí Ada, Ada Limas. Vamos a abrirle el micrófono. Y si hay alguien más que quiera compartirnos, por favor pídame ahí en el chat que le abramos su micrófono. Entonces, Ada, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Buenísimo. Ada es una persona, les voy a decir algo. Cuando yo iniciaba en los negocios por internet, yo buscaba cómo ganar dinero por internet. Y en las búsquedas de Google, me salía Ada Limas. Es toda una celebridad por internet. Yo creo que salían muchas fotos de ella así. Y junto con Yadira Monroy. También salía con Yadira Monroy. Y es de las personas a las cuales yo he venido siguiendo por años. Por años. Y ahora el poder ser parte de este equipo junto a ella, pues es una bendición. Ella tiene mucha experiencia. Igual ha mentoreado a mucha gente a cómo ganar dinero por internet. Y es una persona que vive de internet. Entonces, tiene un estilo de vida. Tiene el estilo de vida de internet. Así que ella puede ayudarnos también. Nada, cuéntanos un poquito, por favor, de tu experiencia. Gracias, Luis. Pues súper contenta, de verdad, de formar equipo contigo. Es increíble todo lo que estamos haciendo. Y pues gracias a Dios, desde el 2013, pues me dedico a lo que son los negocios por internet. Llegué a los negocios por internet. Pues me despidieron de mi empleo luego de 17 años de ser empleada. Y eso fue en el 2013. Y ahí tope la determinación de no emplearme más. Fue una determinación y una gran responsabilidad. Por eso a veces cuando yo veo que las personas dicen, ay, ¿cuánto tiempo voy a ganar dinero? Ay, ¿qué voy a hacer? Siempre esperando que la gente haga algo por ti. Nadie va a hacer nada por ti. Tienes que hacerlo tú. O sea, yo asumí mi responsabilidad de que yo decidí no emplearme más. Y asumí la responsabilidad de mis ingresos. Y de todo lo que yo tenía que hacer. O sea, así como cualquier persona. Yo tenía los mismos gastos que tiene una persona en una clase media trabajadora. Pagar agua, pagar luz, pagar el colegio, pagar el carro. O sea, todo. Yo no vine pensando a internet o hacer negocio de que alguien lo iba a hacer por mí. Porque, ay, a ver si esto funciona. No. Yo dije, esto va a funcionar para mí. Y yo tengo que hacer que funcionen para mí. O sea, y Marquesai va a funcionar para ti. Pero si tú haces que funcionen para ti. O sea, tú tienes que hacer que las cosas funcionen para ti. Yo desde el 2013 me dedico a lo que son los negocios con internet. Gracias a Dios he tenido que salir a buscar un empleo. Tengo tres hijas. Mis tres hijas, pues, hay dos. Bueno, las tres se acostaron ahí en mi cama. Están ahí metidas. Entonces, ¿qué te puedo decir? Cuando yo llegué a Marques Life, yo no sabía nada de Forex. Y esto lo tengo que compartir porque yo sé que hay muchas personas que se van a identificar con esto. Yo no sabía nada de Forex. Y yo decía, ¿y cómo yo voy a hacer eso? Porque era algo que yo no había hecho. Yo vengo del marketing digital y del network marketing. O sea, pero no de inversiones y nada de eso. Y yo dije, yo no entiendo nada. Entonces tenía ese ritmo de que había que tener mucho dinero para hacer Forex. Y para hacerle cuento corto, cuando tomé la determinación y decidí comenzar a aprender Forex, me enamoré del Forex y yo dije, wow, de verdad que es increíble. Y cuando ya comencé a ganar, que si 45 dólares, 48 dólares, operando solamente dos días, porque yo sí que no soy trader a full como algunos, pues, operar dos días a la semana. Y dos días a la semana y dos horas, que es lo que yo opero en la sesión de New York, de 8 a 10 de la mañana, porque hago otras cosas. Entonces, en dos horas que tú puedas ganar, pues, 50 dólares, 60 dólares, eso está súper bien. Cuando yo entré en Barques Live, que también hago la red, y en dos, yo creo que fue dos o tres semanas, yo generé, pues, me hice el rango 600, Latino 600, que yo pude generar mis primeros 600 dólares en menos de un mes. Yo dije, esto es increíble. Rápido dije, Luis, hace un rato, Luis hizo una pregunta, ¿qué tú harías si ganaras tanto? Cuando yo gané mis primeros 600 dólares, Latino 600, yo dije, wow, ya tengo el pago de los dos colegios de las pequeñas, que pagaba 300 dólares por cada una, mensualmente. Y dije, ahí estaban los 600 dólares, pagar el colegio. O sea, 600 dólares solamente, que a lo mejor lo ves como tan poquito, eso a mí me resolvió un montón, porque ya tenía dos mensualidades de colegios cubiertas. O sea, entonces, ¿y qué te puedo decir? Va a funcionar para ti si tú haces que funcione para ti. O sea, todos los resultados dependen de ti. Nosotros estamos aquí para apoyarte, están las herramientas, están las mentorías, están los educadores. Pero tú eres que tiene que hacer que las cosas funcionen. Tú eres que tiene que asumir responsabilidad de tus resultados. Así que yo lo único que te puedo decir es que agarre la oportunidad, que la tomes ahora, es hoy. O sea, no hay por qué pensarlo. Si ya llegaste hasta aquí y todavía estás aquí, más de una hora, casi hora y media en la transmisión, por algo es. Entonces, toma la oportunidad, contacta a la persona que te invitó a estar aquí, escríbele por WhatsApp, le dice que ya está listo o está lista, que quiere la entrevista y nada, y a comenzar. El plan de 90 días arrancó antes de ayer, va súper bien, la persona obteniendo excelentes resultados. ¿Y por qué tú no lo vas a obtener tan bien? Si haces lo que tienes que hacer, vas a obtener esos resultados. O sea, el plan está hecho, está aprobado. Tenemos ahí al Máster, Máster de los Máster, en cierres de venta, en estrategias de marketing, que es Luis. O sea, es una persona que siempre está accesible con nosotros. Lo tenemos siempre ahí en el chat, tenemos grupos con él. O sea, siempre está ahí con nosotros. No solamente él, estamos todos, todos. Están todos, está Helgi, está Yadira, está Carla. Bueno, está en todo el equipo, todo, todo. Quien sea que te haya invitado, o sea, va a estar ahí contigo. Y nosotros también vamos a estar ahí contigo. Independientemente de quien sea que te haya invitado. O sea, así que toma acción y no lo pienses más. Y envíale el chat y listo, y comenzamos. Porque, no sé, no hay más nada que pensar realmente. Excelente, excelente. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Por eso tienes los resultados que tienes. Y por eso te admiro y te respeto tanto. Buenísimo. Por ahí hay algunas muchachas que van a dar testimonio de Red. Yo le dije que te escribieran. Por ahí estaba Natasha, Zitzi. Y digo, testimonio de Forrest, que es lo que ellas enfocan. Ok, ok. A ver, chicas, a ver, ¿a quién le abrimos el chat? A Zitzi, a Natasha, ¿a quién? Yo le dije que te escribieran. No sé si te escribió. A ver, aquí encuentro en el chat, bueno, a Zitzi Languiano. Ah, dice Miriam. Bueno, aquí encontré a Zitzil. Va Zitzil y va luego Miriam Sosa, mi hermana, ¿vale? Zitzil, ¿me escuchas? Acá estoy, acá estoy. Buenísimo, buenísimo. Muy buenas noches. Zitzil está enfocada en la parte de Forex. También es madre, ¿cierto? Zitzil también es madre. Súper, súper, súper emprendedora. Súper enfocada en lo que quiere. Y es un placer tenerte aquí. Cuéntanos, Zitzil, de tu experiencia. Gracias, pues, bueno, aquí estoy. Muy buenas noches. Estoy un poco agripada, así que me verán aquí tapadísima. Pero muy feliz de estar aquí, de compartirles un poco mi testimonio, un poco rápido mi historia. Yo soy mamá, como dice Luis. Tengo dos hijos. Y antes de ingresar a iMarketsLive, pues, yo era autoempleada. Realmente tenía ciertas dificultades para generar ingresos de manera inmediata, digamos que en el tipo de trabajo que yo desarrollaba, pues, tardaban en pagarme tres, seis meses, hacía un montón de tiempo. Entonces, pues, tú sabes, todos sabemos que hay que comer todos los días, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí esta manera de generar ingresos a través de Forex, dije, pues, eso está padrísimo, porque a mí me resuelve muchísimo el problema de que mis ingresos, quién sabe cuándo van a llegar, ¿no? De mi autoempleo. O sea, algún día en tres o seis meses llegará mi pago, pero mientras tanto, ¿yo qué como? Y mis hijos, ¿qué comen? Y la vida pasa, ¿no? Entonces, yo empecé a desarrollar la parte de Forex. La verdad es que a mí me gustan muchísimo, muchísimo las inversiones en Forex. Creo que es realmente la solución para todas las personas que queremos generar ingresos a corto, mediano y largo plazo. Y, pues, bueno, yo me he dedicado a eso. Hace un año que ingresé a la compañía. Y, pues, gracias a Dios estoy teniendo buenos resultados. Y me gusta mucho. O sea, lo que yo les puedo decir es que no es algo mágico, no es una receta así de microondas, de que tú hoy entras y mañana ya te vas a hacer millonario. Sí vas a requerir una curva de aprendizaje, pero para eso estamos todos. El equipo, las personas, los educadores, la plataforma, el programa, todo, 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 todo eso te ayuda a generar resultados. Y, obviamente, lo más importante eres tú. Que tú quieras ganar dinero, que tú quieras dedicarle, que tú quieras ser constante y que tú quieras ser disciplinado. De eso es lo único que depende. Si tú estás seguro de que quieres generar dinero y riqueza a largo plazo, esta es la forma en la que lo vas a lograr. Ni tu empleo, ni tu negocio, ni tu autoempleo te lo va a dar. Esto sí te lo puede dar. Así que yo te invito a que, pues, obviamente, le des, le mandes un mensaje a la persona que te invitó y le digas, ¿sabes qué? Quiero generar ingresos de esta manera. Ayúdame, muéstrame el camino y estoy segura de que esa persona te va a ayudar. Y aquí estamos para eso. ¡Guau! ¡Excelente! Un abrazo y bendiciones para toda tu familia. Gracias. Gracias a ti. Bueno, está aquí Miriam Sosa. A ver. Miriam, ¿estás? A ver, vamos a ver. Listo. Bueno, de Miriam 3 puedo decir, pues Miriam es... Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, Miriam es mi hermana. Se dedica también a un negocio por internet. Este, tiene, pues, mis dos sobrinitas, sus dos hijas y puede trabajar desde casa. Y, pues, a mí me hace muy feliz saber que, pues, puedes ayudar a personas así de amadas por ti, a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos, a que cambien su vida. Porque realmente esto le puede cambiar a las personas y es algo que no tiene límite, ¿no? Entonces, bueno, no voy a hablar mucho para no extendernos de más. Y con Miriam terminamos los testimonios, yo creo, para no extendernos mucho. ¿Vale? Adelante, Miriam. Bueno, la verdad es que, Ada, me removiste recuerdos, me pusiste el nudo en la garganta. Yo no iba a hablar de mí en esta ocasión, iba a hablar de Diana, mi más nueva, mi más reciente socia. Bueno, no, tengo otras dos más nuevas. Pero ella es como mi más reciente caso de éxito. Pero, Ada, me moviste el corazón porque justo un año antes de entrar a iMarcus Life, yo estaba llorando en el colegio de mis hijas porque había sacado todo el dinero de mi tarjeta para poder pagar lo que debía de colegiatura porque si no, no me dejaban tramitar la beca. Y recuerdo que yo entré en los últimos días de julio a iMarcus Life y cuando entro a la primera reunión de padres de familia de inicio del ciclo escolar, me dice la directora, Miriam, pues ahora ya tus dos hijas, ya no nada más una, esté estudiando aquí, no vas a pedir beca. Lo pensé por 10 segundos y yo dije, no, este negocio me va a dar para lo que necesito. Y efectivamente esos primeros 600 dólares mensuales me resolvieron ese problema. O sea, un año antes, ¿por qué lloraba? Lloraba de frustración, yo soy abogada, tengo maestría en política y gobierno, tuve muy buenos puestos en gobierno. Después de haber ayudado a mi familia, después de haber viajado a Europa, después de haber tenido pues varias cosas, haber dejado un dólar en mi tarjeta porque ya no lo podía sacar, o sea, tener que haber usado el dinero de la renta y el dinero para la comida, fue muy fuerte. Pero bueno, gracias Ada por recordarme pues todo lo que iMarcus Life ha hecho por mí. Y bueno, yo les quiero platicar de Diana. Diana es una chica amiga mía de hace muchísisísimos años. Para los que ahorita quizá ponen el pretexto de que no tienen tiempo y no tienen dinero, por eso les hice platicar de Diana. Yo tengo dos hijas y a veces sentimos que son muchos gastos con los hijos porque les compro zapatos y a los tres meses ya no les quedan. Bueno, pero nada más tengo dos. Luis ya les contó que cuando tenía cuatro hijos llegó a quedarse hasta sin comer. Bueno, mi amiga Diana y su esposo tienen cinco hijos. El mayor tiene 15 años, o sea, está en la edad de que si no le cierran con candado la cena, se termina el súper en dos días. Y tiene todavía una bebita en casa, todavía no va al colegio, porque no tiene ni dos años ni su niña la más chiquita. Imagínense el nivel de gastos que tiene una familia con cinco hijos. O sea, son siete personas comiendo, gastando agua, etcétera, en esa casa. Pero eso mismo fue lo que a ellos nos hizo tomar la decisión. Diana me decía con lágrimas en los ojos, Miriam, ¿es que así ya va a ser mi vida para siempre? O sea, ¿un esposo que tiene tres empleos, yo en casa tratando de ahorrar lo más que se pueda? O sea, ¿así va a ser mi vida ya para siempre? Y entonces se inscribieron y los dos empiezan a estudiar. Apenas tienen menos de mes y medio, están como por cumplir un mes y medio, apenas está corriendo su segunda mensualidad. Obviamente, pues, hoy están inscribiendo a su segunda persona, aunque a lo mejor no les llamó mucho la atención a CERRE, pero con tal de tener su beca, ya inscribieron, hoy, hace ratito, estaban inscribiendo a su segundo referido. Pero lo que más les quiero compartir es que cuando ellos empiezan a estudiar, porque también hay gente que dice, bueno, a lo mejor puedo conseguir el dinero, a lo mejor puedo sacar el tiempo, pero si no entiendo, bueno, cuando empezaron ellos a estudiar, a Gerardo se le notaba que se le facilita, o sea, hasta parecía que él hubiera nacido para Forex. Pero la cara de mi amiga Diana, o sea, Diana, me acuerdo el primer domingo que vinieron a las 8 de la mañana en domingo a estudiar conmigo aquí a la casa, Diana tenía una cara de angustia, que yo decía, uy, ¿qué hago? Y aparte es mi amiga, o sea, yo decía, yo quería hacer lo más que pueda por ella. Bueno, pues, les platico que Diana, su secreto del éxito, de hecho, el otro día le dijeron los compañeros cuando nos juntamos a hacer Forex, Diana, díganos, ¿cómo lo haces? Está a punto de pasar a cuenta real, porque ya sus resultados son muy consistentes, porque Diana es muy disciplinada y muy perseverante. Si ya te hablé de que cómo le hace una familia de 7 integrantes para sacar dinero, ahora cuestionate, ¿cómo le hace una mamá con 5 hijos y un esposo para sacar el tiempo? Y ella me dijo, Miriam, pues me desvelo y me levanto más temprano, pero ni siquiera me siento cansada aunque estoy durmiendo menos. ¿Por qué? Porque se siente feliz de lo que está aprendiendo. Y esta semana me ha pasado las capturas de pantalla de su celular, los screenshots. Creo que tuvo una operación perdedora, porque es muy disciplinada. Y entonces, el domingo pasado que fuimos a visitar a este matrimonio suyo que se está inscribiendo el día de hoy, me decía, les decía yo que aunque a Gerardo se le facilita más, ustedes saben que disciplina mata talento. Entonces, yo les decía eso, pues que si siguen como van, aunque a Gerardo se le facilite más, la verdad es que Diana va a tener mejores resultados. Así que, nadie puede poner pretexto ni de capacidad, ni de tiempo, ni de dinero. Muchas gracias y pues bienvenidos al equipo. Buenísimo. Gracias, gracias Miriam. Dame un abrazote. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? Escribirle a la persona que les invitó, quiero aplicar para la entrevista y esa persona te va a dar los pasos y si aplicas, mejor dicho, si aplicas, si calificas, entonces eres bienvenido a nuestro equipo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mándale mensaje por WhatsApp ahora, por Messenger o por mensaje directo en Instagram, por el medio que te haya comunicado, que te haya contactado esta persona que te invitó, por ese mismo medio, hazle saber que estás listo para arrancar, ¿ok? Que quieres ser parte del equipo. ¿De acuerdo? Les doy un abrazo a todos, que Dios los bendiga y pues nada, comuníquense ahora mismo con la persona que les invitó.